Música Música Traigo hasta aquí esta cumbia potente para bailar Algo diferente, cumbia del barrio la cumbia retirola Para que las primas muevan la cola Las primas se quieren ahora Que el retirola se ponga de moda A veces yo pregunto y lo contesto Yo quiero saber por qué Si hay un error con una respuesta Si está todo lento quiero saber Tengo a mis manones en la pinta Y me siento loco de una vez Y a lo menos de vuelta siento todo mentira Dime lo que pasa amanecer Música 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 Música